Ahora vamos con dos accidentes de tránsito que ocurrieron después de la medianoche en Bogotá. El primero sobre la avenida Suba resulta implicada una ambulancia que termina volcada luego de estallarse contra un bus y luego en el autopista norte un camión que venía de Zipaquirá cargado de bloque pues sufrió un volcamiento lateral. Vean ustedes mismos lo que ocurrió en materia de accidentalidad en la capital del país. Este aparatoso accidente ocurrió minutos antes de la medianoche sobre la avenida Suba con calle 95 en el norte de Bogotá. Una ambulancia de la empresa BID colisionó contra un bus del sistema integrado de transporte. En la ambulancia transportaron a un menor de 17 meses de nacido que junto a su madre pretendían llegar hasta el hospital militar. Dicen los testigos que el carro de emergencia intentó pasar la calle aun cuando el semáforo estaba en rojo. El menor de edad, un paramédico y la mamá del niño resultaron lesionados. El otro choque se presentó a la madrugada en la entrada norte de Bogotá. El conductor del camión que llegaba de Zipaquirá manifestó que el mal estado de la vida influyó para que su carro se desestabilizara regando sobre toda la calle el bloque que transportaba. Venía y se me rompió el auto, había tránsito. Sí, pues, o sea, por los vaivenes porque la carretera está en pésimo, estaba aquí en su pedazo. Pero las autoridades piensan que la falta de mantenimiento al automotor fue el factor del incidente que por fortuna no dejó víctimas. Dice la policía de tránsito que la calle 223 con autopista norte sentido norte sur permanecerá a un solo carril hasta que llegue otro vehículo y puedan recoger todo el material que quedó regado sobre la vía. Anoche un policía, pues, imagínense que encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en el Parque Nacional. Inicialmente el uniformado dice que en una silla se encontraba inconsciente esta persona. Dice que le tomó los signos vitales, que no tenía ninguna señal de vida. Pero cuando llegó una ambulancia de la Secretaría contradijo al uniformado. Dice que aún tenía signos vitales, lo trasladó hasta la clínica San Ignacio, donde infortunadamente falleció. La Policía Nacional está investigando esta extraña muerte que ocurrió en el Parque Nacional en el centro de Bogotá.